Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Hoy les presento la plantilla que estaré usando dentro de FUT Champions. Es una plantilla básicamente que tiene que ver con las leyendas o jugadores importantes que han jugado en el PSG. Así que sin más preámbulo vamos a ver la plantilla. Empezamos por la portería y en esta posición no cabe duda que tengo que poner a De Gea. Creo que David De Gea, FUTMAS, ha sido un jugador bastante ejemplar y bastante digno de estar en mi portería todo este tiempo. Me ha gustado mucho, sinceramente no hay por qué moverlo. Al día de hoy creo que es un portero muy bueno, así que queda David De Gea en la posición como portero. Después pasamos al lado derecho de la defensa. Como defensa derecho tenemos a Mendy, FUTMAS. Este Mendy que la verdad siempre ha tenido un rendimiento brutal en mi equipo. Gracias a sus 5 de pie en mala, pues contribuye mucho en ese apartado. Aunque no tenga, vamos, la banda correcta en este caso, no pasa nada porque realmente cumple muy bien en esa función. Como primer central tenemos al señor Ferdinand. Creo que este central ha sido desde los inicios un central que ha valido la pena. Al día de hoy cuesta 700.000 monedas y creo que es un central que sin duda alguna debería estar en cualquier plantilla que empiece a jugar FUT Champions. Me ha respondido bastante bien, casi mil partidos ya con Río Ferdinand. Así que nada, sigue aquí hasta que llegue Maldini. Y como compañero de Ferdinand también tenemos un jugadorazo que me lo hice teniendo dudas. Sin embargo, este tiempo me ha cumplido bastante bien, a pesar de los problemas de conexión y problemas de jugabilidad. Ha cumplido muy bien David Luiz, creo que es un central por excelencia de mi equipo también. Muy difícilmente lo voy a cambiar. De hecho, tengo ahí ese pequeño problema de no saber a quién cambiar por Maldini, si David Luiz o Ferdinand. Sin embargo, bueno, es la defensa que tenemos aquí actualmente. Como lateral izquierdo tenemos al señor Alexandro. Alexandro Player Moments. Creo que es un jugador que la verdad me viene bastante bien al equipo. Y a mí, simplemente porque es brasileño y me puede compenetrar fácilmente con Neymar. O porque es del calcio, del pimiento de calcio de la Juventus. También con Cristiano Ronaldo, si en algún momento lo necesito. Así que Alexandro Moments creo que es una excelente alternativa para crear plantillas. Y sobre todo es un jugadorazo muy, muy increíble. Continuamos con la parte de arriba. Como MSD por la parte derecha del equipo, tenemos a Michael Ezin, que la verdad fue el único que realmente me convenció. No nos hay con Swap anteriores. Así que Ezin ha sido una carta imprescindible. Una carta que cumple y una carta que la verdad viene haciendo las cosas muy bien en el club. Así que nada, Ezin perfectísimo ahí. Del otro lado, por la parte izquierda, vamos a tener al señor Emmanuel Petit. Que, aunque la verdad tenía pensado meter a Makelele porque Makelele jugó en el PSG. Pero bueno, la verdad como lo he comentado anteriormente. Me gusta más el tema de competir o tratar de competir con un equipo equilibrado. Así que bueno, Emmanuel Petit queda ahí bastante bien. Sin embargo, lo ideal sería poner a Makelele. Pero, gracias a nuestro jugador que viene a continuación, hemos podido omitirlo. Ya que él también jugó en el PSG. Y hablo de nada más y nada menos que Zlatan Ibrahimovic, el capitán. El número 10 de esta plantilla. Cartaza que la verdad no probé mucho. Le daba muy poca oportunidad. Cabeza caliente. La verdad me enfadaba mucho, sinceramente. Es una muy buena carta. Ya poniéndolo un poquito ahí con el francotirador como estilo de química. He notado la verdad un poquito más de mejoría. Mejoría, la verdad, sinceramente. Me sirve mucho para crear oportunidades, para crear paredes. Pero bueno, Zlatan Ibrahimovic queda aquí como por química nada más, ¿no? Queda como por química. Así que nada, bienvenido a Ibrahimovic y pues nada, leyenda del PSG. Y por último pasamos a la parte ofensiva. Los tres atacantes. Así en primer lugar tenemos a Ousmane Mbembele, ¿no? La verdad esta carta, aunque te puedo decir, es una de las cartas más chetadas, más rotas. Que a la fecha siguen ocupando. Y la verdad que es una carta que sencillamente voy a seguir usando durante mucho tiempo. Creo que de las cartas normales o bueno, comunes o desde el inicio. Que la verdad que muy buena. Esos 5 de filigrana, 5 de pima lo hacen atractivo. Pero increíble, yo le he puesto ahí un poquito de química de maestro para subir el regate, subir el tiro y subir el pase. Aunque la verdad me habían recomendado ponerle francotirador. Sin embargo, bueno, creo que con maestro no va tan mal. Muy buena carta la verdad. Me quedé muy sorprendido por el rendimiento de esta carta. Nos movemos de lado y pasamos a ver al señor Neymar Jr. Esta carta la verdad, la carta de la champ, la carta especial. Como sabes, antes tenía la carta de la headliner. La verdad que Neymar cualquier versión es buena. Sinceramente el headliner era un lujo, un lujo bastante caro. Pero la verdad es que Neymar, Neymar y la carta está súper rota en este FIFA. Así que nada, 5 de filigrana, 5 de pie malo. La verdad lo mismo que el señor Ousmane Dembélé. Una carta increíble, la verdad que me encanta. Y de igual forma juega por la banda. ¿Por qué? Porque en el medio campo como MSO, pues tengo nada más y nada menos que al señor Ronaldinho Gaucho. Portando el número 21 como ex dorsal que tenía en el PSG en esos ayeres. Donde el señor Ronaldinho deslumbraba con su yoga bonito y con sus jugadas increíbles. Ahí la tenemos a Ronaldinho Gaucho. Increíble, la verdad que hasta el momento me ha desempeñado un buen trabajo. Hemos jugado 3 partidos de FUT Champions. Los cuales han hecho algunos goles que la verdad pues llaman mucho la atención. Muchas cositas ahí interesantes. 4 partidos jugados, 6 goles anotados y una asistencia. Que la verdad lo hace bastante atractivo. Y pues nada, esta sería la plantilla PSG Legends. Obviamente te digo, valtería agregar alguna otra cosita. Mejor que Lord Navas, el señor Thiago Silva, Makelele. Pero por lo mismo que comenté, la intención es hacerla competitiva. Y pues nada, tratar de disfrutar lo más que se pueda de esta plantilla. De momento vamos 3-0 en el FUT Champions. Vamos 3 victorias, 0 derrotas. Así que nada, esperemos tener un buen desempeño. Y aspirar mínimo a oro 3, oro 2. Que es a lo que comúnmente llegamos aquí en el canal. Yo soy Conan y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, cuídate mucho. Hasta la próxima.